presten atención al hombre de camisa roja y gorra azul a simple vista parece normal pero la verdad es que atacó a una chica de 17 años arrastró su cuerpo al bosque y la dejó moribunda fue un ataque de ira o fue premeditado este perturbador vídeo se grabó el 27 de abril de 2006 minutos después del asesinato o eso creyó respira respira agredida paralizada y dada por muerta ashley reeds de 17 años nunca pensó que su amistad con su profesor de gimnasia casi le costaría la vida pero sobrevivió gracias a los implacables oficiales que la encontraron justo a tiempo estaban en el bosque buscando un cuerpo pero allí estaba ella luchando por sobrevivir todavía me sorprende saber que ahora podría estar muerta en el pequeño pueblo de milstad la adolescente deportista de elana ashley vive con sus padres y su hermana menor kissy quien la admira era fuerte siempre salía tenía muchos amigos y sabía lo que quería además seré inteligente en realidad nunca vería mucho ni nunca se drogaba y era básicamente muy responsable tiene un novio amoroso pero esta semana en particular discutieron el 27 de abril de 2006 sale de casa a eso de las tres y le informa a su madre que tiene una entrevista en un pueblo vecino y se va en la camioneta de su novio pero son las 10 30 de la noche wa ashley nunca regresó para cuidar a su hermana pequeña como prometió pero ashley nunca ha llegado a casa después de las 10 como regla en casa siempre debería llegar a las 10 o llamar avisando donde estaba así no tendría que preocuparme pero no respondía el teléfono de ningún modo michelle su madre entra en pánico y busca pistas en la casa que indiquen a donde pudo haber ido kissy revisa la factura telefónica y encuentra llamadas de un número desconocido y dice oh y dije que y ella dice mamá todos son llamadas del mismo número telefónico y dije pues llama al desconocido dueño de ese número cuando michelle llama escucha al otro lado del teléfono una voz familiar es samshout un profesor de gimnasia muy amigo de ashley sabía que hablaban hasta pensé que era agradable michelle preguntó si sabía dónde podría estar su hija muy respetuoso y educado me aseguró que no había nada de que preocuparse michelle sabe que su hija nunca llegaría pasadas las 10 y llama al ser y por su desaparición desafortunadamente recibimos llamadas que son así pero había algo en su voz que era muy preocupante y dije capitán parece un poco diferente creo que deberíamos ir a investigar michelle preocupada llama a todos los amigos de ashley al comenzar la investigación todos intentan contactarla sin tener éxito michelle no duerme esperando que llame temiendo lo peor todos los pensamientos horribles posibles pasan por tu cabeza y se repiten una y otra vez y estás pensando o ya sabes esto no es lo que ves en la televisión esto no puede ser quiero decir nunca volveré a ver a mi hijo y ese es el sentimiento más horrible del mundo 28 de abril la policía no tarda en encontrar la camioneta que conducía ashley aparcada a menos de 16 kilómetros de su casa en la terman park en el interior encuentran ropa para su entrevista y ropa de baloncesto porque una chica joven quisiera ya sabes jugar baloncesto en un parque lejos de la escuela lo que hace que el oficial se pregunte si ashley escondía algo y la policía no tiene más remedio que traer a su novio como sospechoso jeremy thomas smith con quien peleó ese miércoles es el primero de la lista tu nombre completo jeremy thomas smith cuando hablaste con ella por última vez fue allá era mediodía como entre las 11 y la 1 la llamé y le dejé un mensaje en la mañana me llamó al almuerzo y le pedí que trajera mi camioneta y me dijo que no que iría a la entrevista y que jugaría baloncesto confirmando las sospechas del teniente undelt ella jugaría baloncesto con alguien porque no le dijo a su mamá o hermana que jugaría baloncesto según el teniente undelt jeremy no levanta sospechas su tono de voz es normal sus explicaciones coherentes parecía preocuparse bastante por ashley pero sentía que realmente no sabía nada de lo que pasaba en este punto jeremy es la única persona que sabe que ashley se dirigía a la terman park pero con quien se encontraría solo tengo un nombre sam el maestro que es su amigo como se tratan me dijo solo era un amigo juegan juntas solo juegan baloncesto hablan bastante entre ellos si mucho el llama cuando estoy cerca y me agrada le dije que no me importa el teniente apunta a las llamadas recibidas por sam shouter como verás luego serán útiles el teniente undelt puede decir que el novio de ashley es consciente de la cercana relación entre sam y su novia pero no entiende como la reunión de ashley con el profesor de gimnasia de 26 años llevó a su desaparición la verdad no creo que él pueda lastimarla creo que no sería parte de su naturaleza en realidad en ese momento se le dio poca importancia porque lo que nos dijo fue que era su amigo que simplemente jugaban baloncesto juntos el teniente undelt interroga al joven entrenador a quien encuentran practicando sam selton es respetado por todos y admirado por muchos y las jovencitas suelen enamorarse de él él sabía que era guapo y encantador y todos lo querían lo respetaban su reputación se extendió a la secundaria vecina de colombia donde estudia ashley pero incluso aunque todos aman al maestro perfecto algo no encaja porque un maestro pasaría el tiempo con una chica de 17 años y al interrogarlo se descubre que sam es muy amigable y cooperativo pero niega haberla visto en todo ese día realmente no sé dónde está no tengo ni idea de hecho niega todo tipo de relación con ella lo que alerta a los investigadores lo confrontan con los registros telefónicos que muestran cientos de llamadas y mensajes que intercambió con ashley entonces de inmediato sam cambia su historia ahora admite que son muy cercanos y dice que ella lo persiguió como dije me llamaba constantemente sin parar y el teniente undelt recuerda lo que ya me dijo en su interrogatorio él llama cuando estoy cerca y me agrada le dije que no me importa aparentemente sam es quien la llama todo el tiempo pero ahora trataba de convencer a la policía de que nunca quiso nada con ella algo no estaba bien seguía cambiando su historia después de horas y horas agregaba información o cambiaba sus versiones algo me decía que salía más de lo que contaba y las cosas comenzaron a tener sentido sam esconde algo y es algo más que su amistad con la adolescente el tiempo pasa y las posibilidades de encontrarla con vida son cada vez menos no pueden esperar más tiene que hablar bueno sabemos que algo sucedió y no tenemos la menor duda de eso la investigación muestra claramente que en realidad sam tú sabes lo que pasó y por fin después de muchos rodeos y horas de interrogatorio sam comienza a resquebrajarse confiesa que la vio ese día la llamé a eso de las 6.50 y estábamos charlando ella quería verme en el parque Laderman a las 4 y cuando dijo me reuní con ella sentí que algo andaba mal conducimos todo el camino y yo le expliqué que no podía ni quería hacer lo que pedía y me detuve a un lado de la carretera para hablar con ella porque no soportaba la forma en que gritaba no soportaba escucharla me enfadé y le dije que por favor se fuera y no quiso salir aparqué el auto abrí la puerta y le quité el cinturón tiré de ella y la dejé allí los oficiales no creen su historia el problema con su versión es que Ashley está viva creo que intentaría manipularnos seguir hablando con nosotros y cooperar seguiríamos su juego y esperaríamos que todo se calme para luego dejarla tirada allí en Radio Range Roar es decir tanto te importaba y simplemente la dejaste allí tirada sin ni siquiera una llamada eso me resulta difícil de creer seré honesto contigo este chico no nos dirá nada Sam miente Ashley lleva desaparecida 30 horas y los investigadores piensan que tal vez Sam nunca hable el tiempo se acaba y Steven Johnson decide hablar con él a solas utiliza su conexión personal con él para sensibilizarlo aquí es donde ocurre la primera ruptura real si me fuera de aquí y me fuera y hablara con la abuela ahora mismo y le contara esta historia que tú estás diciendo ¿qué me podría decir? solo quiero irme y explicarle a mamá y la abuela lo que pasó pero ni la abuela ni tu mamá están aquí en cierto modo sí en cierto modo sí porque todo lo que te enseñaron está dentro de ti todos lo están Sam no nos dices la verdad y necesitas hacerlo por mamá y la abuela cuando pidió estar a solas supe que confesaría puedo mostrarte qué pasó todavía está allá afuera Sam ¿dónde está? vamos Diro te mostraré dónde la arrastré la até el cuello para que pareciera que alguien la había ahogado la descripción de Sam de lo que le hizo a Ashley es demasiado gráfica y por respeto a la víctima no compartiremos esta parte del interrogatorio después de 12 horas de agotadores interrogatorios los oficiales aceleran hacia el área a la que Sam los está conduciendo pero según Sam todo lo que van a encontrar es un cuerpo bien entré allí llegué al bosque y recién comencé a moverme allí llueve y hace frío Sam parece no orientarse y camina en círculos después de haber caminado por el bosque durante unos 20 o 30 minutos comencé a preguntarme si tal de eso no nos estaba llevando a una persecución inútil y jugando con nosotros miren por allá finalmente las linternas hacen un terrible descubrimiento los huesos rotos de Ashley yacían allí los brazos rígidos al frente y ella yacía en el suelo boca arriba obviamente muerta tenía miles de picaduras de insectos por todas partes permaneció ahí mucho tiempo y de repente notan que su pecho se mueve está respirando después de más de 30 horas al aire libre bajo la lluvia y las heladas Ashley se aferra a la vida los oficiales no creen lo que ven su pecho se movió y dije Dios estaba en chat Ashley ¿me oyes? puedes hablar Dios mío la encontramos está viva los paramédicos despejan un camino para sacarla les toma una hora subirla a la ambulancia y llevarla hasta el hospital para Ashley con cada segundo que pasa corre el riesgo de perder su vida no tenía mucha fe en que pudiera sobrevivir el viaje al hospital me preocupaba que no sobreviviera y que posiblemente solo viviera uno o dos días más la madre de Ashley está aterrada ante la idea de perder a su hija no carpadea le responde a ningún tipo de dolor eso es malo pero mientras se aferraba a la vida en el bosque más allá de lo que los médicos pensaban que era estadísticamente imposible Ashley sobrevive se recupera lentamente y requiere cuidados y fisioterapia su cerebro y columna están afectados tiene que volver a aprender cómo caminar y también cómo hablar Ashley no recuerda esa noche aún no entiende cómo Sam a quien aún considera ese amigo querido pudo haber hecho algo así quiero saber qué fue lo que me pasó durante mucho tiempo no quise creer que Sam lo hiciera pero la imagen que tiene de Sam se empaña rápidamente cuando escucha lo que dijo durante el interrogatorio pero lo que es más importante lo que hizo después de dejarla tirada y casi muerta Sam Selton fue capturado bailando en un club del pueblo momentos después del ataque muy, muy agravante él era uno de mis amigos y me dejó en el bosque y se fue a bailar y al revisar su teléfono se encontró que coqueteaba a otras chicas ha tenido numerosas relaciones con otras chicas pero no parece tener remordimiento cuando hace esta pregunta en particular después de su confesión y recuerden esto pasó antes de llevar a la policía hasta Ashley se preocupó más por su bienestar en la cárcel que por ayudar a la policía dentro de baño privado no puedo orinar en público por mi trastorno de estrés urinario creo no sé si serás tan incaliz como espero y la pregunta es ¿qué provocó que Sam actuara de esa manera? Ashley dijo algo que lo enfureció a la larga no creo que haya nada que yo pudiera haber hecho o dicho para provocar a alguien de esa manera lo que sí recuerda es su temperamento definitivamente le gustaba ganar si le decías que no realmente se enojaba ¿te pareció raro que siempre enviará mensajes? dijiste que siempre quería saber dónde estabas no en ese momento pero ahora que lo pienso debería haberme dado cuenta pero no fue así la policía cree que quería más que una amistad pero no aceptó el rechazo originalmente había dicho que jugaban al baloncesto y luego dijo que eran amigos y luego terminó diciendo que quería una relación con ella no sé si eso es lo que quería es decir yo estaba en una relación seria en ese momento supongo que en un momento en que nos hicimos más cercanos porque salíamos y jugábamos mucho al baloncesto quería que fuera muy secreto así que pasábamos tiempo juntos y jugábamos baloncesto si el director o uno de los otros maestros se enteraba perdería su trabajo mientras se recupera de sus heridas se prepara para confrontarlo en el juicio según sus abogados el video de la confesión no puede usarse porque se grabó antes de leer sus derechos y pierde en la corte y el video es evidencia del juicio y Sam Shouten se declara culpable de intento de asesinato el juez lo condenó a 20 años de prisión en 2007 Asley no deja que lo que le hizo Sam Shouten la desvíe de su camino durante mucho tiempo no pudo caminar poder correr o practicar deportes era un largo camino por recorrer y en un momento en que estaba lista para darse por vencida abordó la tarea más inusual decidió ver el video de la noche del rescate sentí que quería ver quería saber dónde ya sabes dónde comencé para hacerme una idea de la sensación de fuerza y de dónde he venido dice que uno de los momentos de más orgullo fue cuando cruzó la meta en una carrera de recaudación de fondos en su honor fue realmente muy abrumador ver a mis amigos llorando y a la gente aplaudiendo ese día y creo que yo también comencé a llorar sabía que estaba llegando a algún lado y que podía hacerlo y que todas estas personas están aquí para apoyarme puedo hacer lo que quiero hacer y voy a hacer lo que quiero hacer después de años en rehabilitación Ashley ha recorrido un largo camino y ahora es madre de dos niños me obligué a ser mejor y más fuerte ella es una de las personas más fuertes que conozco hoy espera que su historia inspire a otros en su hora más oscura no te rindas nunca te rindas hay cosas más grandes y mejores por ahí he pasado por muchas dificultades y es solo seguir luchando todos los días es una lucha y solo tienes que seguir adelante que es así y 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 es así que no te rindas